Declaraciones que fuimos escuchando durante más temprano. Vamos a estar acompañando a los trabajadores porque a nosotros nos parece muy importante participar en la conmemoración del Día del Trabajador. Lo dijo esta mañana el Ministro del Interior, Florencio Randazzo. A su vez adelantó que Daniel Scioli, el Gobernador, estará presente en el acto. Más temprano, el Ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó que el acto va a ser, como siempre, una fiesta de los trabajadores y que él va a asistir con sus compañeros ministros, tal cual ya estamos viendo en el palco. Ahí lo vemos a Scioli junto a Moyano. En minutos nada más comenzará este acto, anticipándose a la hora que estaba prevista, decíamos teniendo en cuenta que la mayoría de las columnas ya están presentes en los alrededores de la 9 de julio y Belgrano. Se había informado en un primer momento que a las 2 de la tarde iba a comenzar el acto, a las 2 de la tarde iba a hablar el titular del CGT, Hugo Moyano. Todo se está adelantando, allí entonces, a la espera de la palabra de quien va a ser el único orador en este acto, en el Día del Trabajador, y esta convocatoria por parte de la CGT, reiteramos, avenida 9 de julio y Belgrano, allí en esa esquina fue montado el escenario de un momento a otro entonces, el acto convocado por la central de los trabajadores, la CGT, la Confederación General del Trabajo, en el palco entonces, la presencia de Moyano, de ministros del Gabinete Nacional, y también varios intendentes, inclusive el gobernador Daniel Scioli, que están acompañando en este acto. Ya vamos a volver, por supuesto, a más detalles en vivo de lo que está pasando en este acto por el Día del Trabajador.